Bueno, y pasando a otro orden de ideas, en la Ciudad de México, ahí en el tercer debate que hubo entre los aspirantes a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la candidata única por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, habló del tema de seguridad, que sin duda es uno de los temas que más le interesan a la población, es un tema que más le interesa a la gente, y ahí Clara Brugada dijo y señaló que de llegar ella a la jefatura de la Ciudad de México, bueno, pues nombraría a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy como consejeros de seguridad, esto lo dijo en el tercer y último debate, y bueno, en el bloque de seguridad y justicia, la candidata mencionó que se va a instalar el gabinete de seguridad como primer punto donde estén todos los niveles de gobierno, dijo que se va a trabajar todos los días, dijo me voy a reunir con las víctimas y familiares, y tercero, quiero anunciar que nombraré a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy como mis consejeros de seguridad, dijo vamos a hacer de esta ciudad una de las mejores del mundo, tenemos también un video, vamos a verlo, vamos a checarlo. Y tercero, quiero anunciar que nombraré a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy como mis consejeros de seguridad, vamos a... y tercero, quiero anunciar que nombraré a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy como mis consejeros de seguridad, ahí con la candidata Clara Brugada por la coalición sigamos haciendo historia en el tema de seguridad, continuamos.